¡Ven al agua, Ken! ¡Está deliciosa! ¡Puedo verlo! Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, y hoy resumiremos el mejor bromas de la ficción. Luego del de Capitán América y Iron Man, obviamente, Ken y Ryu son dos amigos inseparables, luchadores apasionados que viajarán por el mundo para pulir sus habilidades al máximo hasta dominar el Hadouken, el Choryugen y el Atak-tak-bu-ket. Lo siento, no pude evitar hacer ese chiste que hoy cumple años, dedicado a todos mis queridos ancestrales. Jack Street Fighter 2 Victory fue un anime muy popular por allá al inicio de los 2000s, no solo por su historia y diseño de personajes, sino que también por su banda sonora, y por supuesto, ¿cómo olvidar su opening? ¡Qué buen mambo! Para muchos la mejor adaptación de Street Fighter que se ha hecho en el mundo de las series y películas. Bueno, tampoco es que tenga mucha competencia. Ya demasiada dilación, comencemos con este romance testosterónico de una vez. ¿Con quién se quedará Ken? ¿Chuli o Ryu? Pues comencemos de una vez con Street Fighter 2 Victory. Nuestra historia empieza en el lejano Japón, donde nuestro héroe Ryu recibe una carta de su amigo Ken de Norteamérica, invitándolo a casa, mientras que una amiga de Ryu lo empieza a molestar. ¡Uh, que son novios! Ya empezamos con el romance. Entre paréntesis, para los Z, las cartas eran el WhatsApp de la época, pero tenían tremendo lag. Ryu dice que por su apoyo, porque sabe que su amigo es cochinamente millonario, y podrá vivir a costillas de él durante toda su estadía. Ken recibe a su gran amigo con los brazos abiertos, y para recordar viejos tiempos, lo invita a entrenar a su dueño personal, para reforzar la amistad. Tal vez la hermana no estaba tan equivocada. Para seguir reforzando su amistad, se van de parranda donde empiezan a conquistar señoritas. Bueno, al menos Ken, mientras que Ryu se queda mirando, y los demás del bar también, ¡ja! Lo que los enoja mucho, empezando la primera pelea callejera de la serie, rompiéndole a todos el encéfalo. Nada sea presagiar que justo en ese momento, justo en ese lugar, alguien metería una ficha, y entraría al juego como un new challenger. En este caso, Guile, resulta que era amigo de los malos perdedores, rompiéndole todo lo que se llama hocico al pobre Ryu. Dejándolo como el buen Kiko. Todo derrotado, Ryu le dice a Ken, llévame pa' la casa hermanito. Ken decide vengar a su romance, yendo a buscar a Guile al día siguiente, a la mismísima base militar. Pero también le parten el páncreas, aunque Guile hace trampa tirándole harina en los ojos, ¡cha! Ken le dice, cochino tramposo miserable. A lo que Guile le responde, que no están en uno de sus torneítos. Este es un combate real, de la vida real. Una Street Fighter. Ambos peleadores habían ganado multitud de torneos de Cobra Kai, pero nunca habían conocido a alguien tan poderoso como Guile. Esto quiere decir que los hombres más fuertes del mundo tal vez nunca han ido a un torneo, están ocultos en el mundo, por lo que los muchachos deciden viajar por el mundo, retando a los luchadores más fuertes del globo. Total, Ken se pone con todos los gastos, dijo el Ryu. Su primer parada es en Hong Kong, donde conocen a la pequeña Chun-Li, quinceañera, quien será su guía turística en el lugar. A quien que le eche el ojo, pero no se preocupen, no llamen a la policía, ya que los muchachos también tienen solo 17 añitos, aunque no lo parezca. Así eran los 90, todos los adolescentes parecían treintones, inclusive en las películas. Como Ken y Ryu son buenas personas, le piden a la pobre Chun-Li que los lleven al callejón más hediondo y miado de la ciudad, donde se celebran peleas clandestinas. Realizar cosas ilegales en países extranjeros, pero que podría salir mal, el conteo de delitos va en uno. Llegan al local, donde se les ocurre la maravillosa idea no solo de pelear en aquellos combates clandestinos, sino que apostar dinero real, asimismo por cada combate ganado. Delito número 2 Más encima utiliza a Chun-Li para que apueste en su nombre, chajaja. Delito número 3 Lo más chistoso de todo es que Chun-Li no se opone a ninguna de estas ilegalidades cuando debería hacerlo, no solo porque es lo correcto o la vayan a echar de la agencia de turismo, sino que recordemos que ella es la hija de un famosísimo jefe de policía de Hong Kong, quien ostenta uno de los cargos más altos. Viejo hasta Kira era más sutil con sus delitos y su padre, como cabía suponer la casa de apuestas ilegal se da cuenta de que le están haciendo ilegalidades, por lo que empiezan a perseguirlos por toda la ciudad para romperle las encías, convirtiendo a la serie en un beat'em up, mientras intentan salir del callejón de los miados. Lamentablemente parece que Chun-Li era un personaje desbloqueable porque a pesar de ser una experta artista marcial, no hace absolutamente nada. Pero sé que cuando lo haga, será algo espectacular. Oh sí, al final se desbloqueaba en la etapa final, cuando se encuentran con Dorai, el papá de Chun-Li, quien arresta a todos los malosos, menos a los protagonistas. Obviamente porque tienen inmunidad diplomática y guionística, a pesar de todas sus faltas. Los millones de papi, por lo que al otro día deciden hacer más cosas contra la ley. Como partirle el hocico y los codos a Fei-Long, un artista marcial y actor de cine, quien estaba cansado, muy cansado, de que las peleas en las películas fuesen tan falsas. Pero para eso estarían los muchachos, en este caso Ken, quien con su espíritu de lucha convertirían una pelea falsa en una verdadera, con la promesa de que se volverían a ver durante una pelea seria. Este parece capítulo de relleno, pero Fei-Long será muy importante más adelante, o eso creo. Nuestros héroes se van de paseo al mall, y Ken intenta conquistar a Chun-Li con el infinito poder del dinero, y creo que funciona. Como Ryu se dio cuenta que le estaban quitando a Ken, digo, que estaba tocando el violín, se fue de paseo. Allí encontrará a un caballero que le viene un paro cardíaco, pero el abuelo dice que no es para tanto. Abuelo, vaya el médico. Aunque el abuelo tenía su pequeño secretito para no morir, para curarse, utilizando la legendaria energía Hado. Un sencillo remedio para un sencillo problema. Obviamente Ryu le pide que le enseñe el Hado, porque quiere tirar Kamehamehas como el Goku. Por lo que inicia su entrenamiento, pero no lo finalizaría él. Si realmente Ryu quiere saber del origen del Hado, deberá viajar a la India a conocer a Daltim, el Luffy de mi tiempo, o Mr. Fantástico. Ríanse con la referencia que quieran. Ryu vuelve veloz como el rayo a la casa de Chun-Li con la noticia, donde se dan cuenta de que le está partiendo las gónadas a todos. Figurativa y literalmente, es ahí donde Ken se dio cuenta que tal vez debió elegir a Ryu. Lo más gracioso de todo, es que los muchachos quedan como, oh, no sabía que podías pelear Chun-Li. Bueno, por la, en serio, en serio, por la, Chimimori. Fue una linda actuación. Excelente, muy bien. Gracias. Pero no había tiempo para enojarse, ya que secuestraron al padre de Chun-Li, Dario. Donde la muchacha nuevamente mostraría sus dotes para partir maxilares. Con la ayuda de sus amigos, claro está. También haría un cameo Fei-Long, quien parece que se enamoró de Chun-Li. Ya se puso buena la telenovela. Lamentablemente nuestros héroes quedaron con la duda de qué tipo de organización podría estar detrás de este secuestro. Es ahí donde se nos revela la calavera. Famosa insignia de la organización de Shadaloo. Así es, el grupito del malo de la serie, el buen Bison. Fue el día más importante de su vida. Pero para mí, fue el lunes. El bromance sigue su viaje y llegan hasta Tailandia. Donde Ryu es arrestado por todos los crímenes que cometió en capítulos anteriores. Te atrapamos vos compadre. Bueno, y también porque fue confundido con otro bandido. Siendo llevado a la cárcel donde se lo boxean de lo lindo. Es allí donde el magullado muchacho conoce al más respetado de la cárcel. El King de Kings. Sagat, maestro del deporte nacional tailandés. El Muay Thai. Ryu intenta desafiarlo en su terreno. Hasta que se da cuenta que es una falta de respeto intentar dominar un arte milenaria. Solo copiándola. Así que termina utilizando la vieja confiable del karate. Mientras se rompe las encías. También se nos cuenta la historia de Sagat. Quien al igual que Ryu. También había sido encerrado. Por un crimen que no cometió. Cuando la mafia se enojó con él. Por no dejarse perder en las apuestas. Mientras todo esto ocurría. Ken estaba utilizando todos sus milloncitos e influencias de su padre. Para sacar a su compañero de la cárcel. Que gran persona Ken. Es por lejos el mejor personaje de la serie. Todos quisiéramos un amigo como él. Leal y millonario. Ryu es liberado con la promesa de que también liberará a su nuevo amigo Sagat. Ken se entera que la misma organización criminal que le cargó un crimen a Sagat. También lo hizo con su querido amigo Ryu. Por lo que van por venganza desbaratando la banda completa. Con esto consiguen suficientes pruebas para liberar al mamadísimo luchador de Muatai. Por una coincidencia del guión. A Ryu se le cae el pergamino que le había regalado el abuelo. Al observar los Sagat les menciona que él también sabe del jado. Y si quieren aprender a manipularlo. Deben ir a la India. Y encontrar a Dalshim. Llegando al país están muy perdidos. Porque no entienden el mapa. Amigos Zeta en ese tiempo no existían los Google Maps. Tu dedito era el cursor. Justo en ese momento. Sin ninguna razón aparente. Aparece el mismísimo Akuma. Quien no tendrá relevancia alguna para toda la serie. Pero supongo que su cameo es un chiste con respecto a que es un jefe secreto. En el siguiente escenario. Nuestros héroes llegan justo a tiempo para defender un pequeño hospital. El único en el lugar. Manejado por una doctora con el corazón de oro. El cual iba a ser derrumbado por unos maleantes para tomarse el terreno. Ni Satanás se atrevió a tanto. El único con ese nivel de maldad es el mismísimo Ryu. Lamento que no sea una mansión. Tranquila. No se preocupen. Aunque parece que fueran ruinas. Ya. Recuerden por el resto del video. Que este personaje es nuestro héroe. Los muchachos siguen su camino. Pero el mejor personaje de la serie. Hace unas llamaditas para que a la doctorita. Le construyan un hospital de lujo. Con los empleados de Ken haciendo la teletransportación. Porque llegan inmediatamente. Bueno. Son monos. Llegamos con Dalshim. Quien ya sabía que venían. Pero le dice a los muchachos que no podrá enseñarles helado. Ya que lo usarían para herir gente. En vez de curar. Como lo hace él. Y el ancianito de los paros cardíacos. Pero al otro día se accede a entrenarlos. Porque los ve jugar con los pequeños de la aldea. Y piensa. Enviándolos a una prueba de valor. Dentro del templo. Del bosque. Donde tendrán que enfrentarse a su bestia interna. Sedienta por el combate. Pero dice que por ahora no entren. Oh Dalshim para de hacerte el interesante. Bueno tendría que parar de hacerlo. Porque aquel templo también tenía un tesoro incalculable. Dejado por el mismísimo Goldranger. Un grupo de maleantes intentó sacar aquel tesoro. Pero parte del grupo fue abatido. Por los demonios internos. De los cuales hablaba Dalshim. Por lo que se les ocurre la genial idea. De mandar a aldeanos para que les trajeran el One Piece. A cambio de no liquidar a la aldea entera. Es entonces cuando Dalshim dice. No, no, no. Y les pide al Bromance. Si es que pueden traerles el tesoro. A lo que ellos dicen. Por supuesto. Somos los protagonistas. Igual pudo ir Dalshim. O sea. Él no tiene demonios internos. Por lo cual no le pasaría nada. Pero bueno. Ryu y Ken empiezan a combatir sus demonios internos. Sedientos de violencia. Pero aquí viene el plot twist. No estaban peleando consigo mismo. Como cabría suponer. Sino que estaban peleando el uno contra el otro. Sin saberlo. Solo que había una ilusión que los hacía ver como demonios. Lamentablemente cuando se dieron cuenta. Era demasiado tarde. Estaban los dos hechos miércoles. Es allí cuando nuestros personajes aprenden que la violencia desmedida. Puede traer desastre en la vida real. Comprendiendo por qué Dalshim siendo tan fuerte. Se rehusó a pelear con los maleantes. Poniendo de lado su orgullo como peleador. Para salvar a la gente de la aldea. Una serie sobre peleas hablando del límite de la violencia. Damas y caballeros. Esto si es desarrollo. Es cine. Los muchachos consiguen el tesoro. Pero los maleantes no cumplen su promesa. Por lo que Dalshim decide actuar. Paralizándolos. Cortándole el flujo del hado. A través de los chakras. Pudo haber hecho eso desde el principio. Pero bueno. Ese desarrollo no se va a hacer solito. Dalshim cura a los panas con el hado. Y empieza el entrenamiento de los muchachos. Mencionándoles que deben tener cuidado. Porque el hado es una energía muy poder... Pero, 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 por la respuesta. Ryo. ¿No aprendiste nada en el capítulo anterior? Por eso mismo tiene que volver a la cueva a enfrentar a sus demonios internos. Los otros demonios internos. Esta vez en forma de enemigos del pasado como Gale. Es aquí, luego de recordar a todos sus amigos y su infancia. Que empieza la épica y clásica escena de esta serie. Con Ryu moviendo los bracitos. Para formar el hado Ken. Atravesando el cielo mientras deja a Ken con el hocico abierto de la impresión. Con esto el entrenamiento de Ryu ha concluido. Por lo que deciden irse antes de que aprendiera el Choryuken Ken. Cha, pero que mala persona. Nunca debiste haber sacado a Ryu de la cárcel. A nuestro héroe. Justo cuando estaban por irse. Les llega una carta de Chun-Li. Invitándolos a participar en el Smash Brothers. Ya que ella ha viajado allí por el trabajo de su padre. Siendo enviado por la Interpol. Para investigar la maligna organización Shadow Lu. Llegando a España conoce a Vega. Quien se enamora perdidamente de Chun-Li. Y es todo un... ¡Psycho! Porque va a la habitación de Chun-Li mientras ella dormía. Intentando robarle un beso. Por suerte Ken. Siente una perturbación en la fuerza. Y va a ver que ocurre con Chun-Li. Salvándola de que ese topón pasara cosas mayores. Para nada Family Friendly. Con los tres protagonistas quedando absolutamente desconcertados. Mientras tanto el padre de Chun-Li recibe información sobre Bison. Y Shadow Lu. Cuyo plan malvado es usar sus dineros. Obtenidos de negocios clandestinos. Para comprar tierras en el Amazonas. Esto era informado sin saber que entre sus filas. Había un traidor. Barrock. Ken recibe una carta. Invitándolo a un misterioso baile. ¿Pero quién abre una carta de ese modo? ¡Córtate esas garras Ken! Es el mismísimo guepardo. Es el mismísimo aguja dinámica. Así que Chun-Li y Ken deciden ir como parejita. Dejando a Ryu todo solito. Merecido por no esperar a Ken. A que aprendiera el A-Do-Shoryuken. De hecho en su soledad. Ryu va a seguir practicando el A-Do-Ken. Siendo encontrado por Bison. Quien queda muy interesado en su habilidad. Mientras que la parejita llega a una fiesta bastante sospechosa. De máscaras. Ojos bien cerrados. Pero en vez de hacer cochinadas. Es una fiesta donde se llevará a cabo un combate mortal. Con armas. Nos equivocamos de videojuegos. Donde Vega reta a Ken por el amor de Chun-Li. Y este acepta sin dudarlo. Ya que quiere vengarse de lo que Vega le hizo a su amada. De hecho la pelea le hace bastante honor a su nombre. Porque la hemoglobina salpica por todos lados. Así que para no tener problemitas con el tío YouTube. La haré más family friendly. Por coincidencia del vestido y del guión. Bison también se encontraba mirando la pelea. Junto a su lamebotas favorito. Como dato curioso. Este personaje tiene la misma voz que el lamebotas del señor Shishio. Está haciendo una investigación bastante a fondo. Sobre nuestras actividades. Bison también queda maravillado por las habilidades de Ken. Así que manda a su lambiscón asistente. Para que le avise a sus lacayos. Que capturen tanto a Ken como a Ryu. Para convertirlos en miembros de Chadaloo. Después de un intenso combate. Ken vence a Vega. Usando a su majestuoso Choryuken. Volándole todas las muelas del juicio. Pero aún así el mejor personaje de la serie. No deja que Vega termine pintando el suelo. Rescatando a alguien que no se lo merecía. Un grande El Ken. Terminando con un merecido abrazo de su amada Chulí. Mientras este romántico suceso sucedía. Llega al aeropuerto a la mismísima Kami. Miren apareció Akuma de nuevo. Balrog el espía de Chadaloo en la Interpol. Contrata como sicaria a otra gente de la Interpol. Kami. Dándole como objetivo al mismísimo padre de Chulí. Acusándolo falsamente como espía de Chadaloo. Kami cumple fácilmente su cometido. De la manera más family friendly posible. Bison captura a Ken mientras está todo magullado. Por lo que ahora será Chulí quien tendrá que defender a su amor del malvado Bison. Con un atuendo muy poco conveniente para una pelea. Pero Bison... Pero el cochino sin honor. Y es enfermo porque está grabando. Merecidísimo. La patada en el paladar. Lamentablemente el cochino infeliz. También sabía usar la energía Ado. Realizando su clásico Psycho Crusher. Dejando incapacitada a Chulí. A pesar de todo Bison ve a Chulí como una formidable guerrera. Por lo que también es capturada junto a Ken. Aprovechando de paso sacarle unos milloncitos al papá de Ken. Porque, ¿por qué no? Para la causa. Este decide armar una misión para rescatar a su hijo. Al mando de dos generales de USA. El mismísimo Gale. Y su mejor amigo. Charlie Nash. Los dos brothers. Desde hace décadas. El segundo mejor romance de la serie. O tal vez el primero. Ya lo veremos. Aparece uno de los personajes más queridos de Street Fighter. Sanjev. Quien es enviado por Bison para capturar a Ryu. Quien le parte los hijos sin mayor esfuerzo. Se me cayeron con esta pelea. Ryu es llevado al Amazonas. Donde se encuentra la base de Bison. Mismo lugar donde se encuentra su amigo Ken. Es aquí donde es desafiado por Bison. Para medir su poder. Rogándole a Ryu. Que utilice su Ado Ken. Para ver si es tan poderoso como su Psycho Crusher. Pero esta era demasiada energía. Para la pobre habitación. La cual termina explotando. Antes de que terminaran de completar sus técnicas. Quedando Ryu todo desmayado. Momento que aprovecha a Bison. Para instalarle un chip a Ryu. Para controlar su mente. Y por fin convertirlo en uno de sus lacayos. Mientras tanto en la habitación de al lado. El encadenado Ken. Como buen protagonista de anime. Empieza a recordar todos aquellos momentos. Con sus amigos y novia. Para fortalecerse. Empezando a reunir Ado de manera inconsciente. Durante todo un capítulo. Para por fin. A mitad del siguiente. Poder liberarse de las cadenas. Ni los caballeros del Zodíaco. Se atrevieron a tanto. Lamentablemente las cadenas. Eran el menor de sus problemas. Ya que existía una puerta gigantesca. Totalmente sellada. Así que Ken decide abrirla. Utilizando el Ado nuevamente. Empezando de nuevo. Con la carga de energía. No. Solo te lo perdono. Porque eres tú. El buen Ken. Realizando por fin. En su forma final. El majestuoso Ado Choryuken. Mucho mejor que esa bolita. Genérica de energía. Ken vuelve a sentir. Una perturbación en la fuerza. O en el romance. Llevándolo exactamente. A donde se encontraba. A Ryu. Y su amada Chun-Li. Quien ahora también estaba poseída. Por el maligno poder del chip. De celular. Barato. Convirtiéndola. En una máquina de partir vértebras. De la C1. Al coxis. Así que Ken. Debe decidir. A quien rescatar primero. El romance. O el amor. Así que se queda todo lo que resta del capítulo. Cargando el Ado otra vez. Y meditando las consecuencias. De la opción. Que está a punto de tomar. Mientras esperamos. Nos enfocaremos en el otro romance. El viaje entre Gale y Natch. Por el mundo. Para conseguir información. Del paradero de Ken. Encontrándolo finalmente. En la base de Bison. En el Amazonas. Infiltrándose fácilmente. Volviendo al otro romance. Por fin se encuentran. Ryu y Ken. Con Bison obligando. A pelear a Ryu. Contra su mejor amigo. Y mejor personaje. De la serie. Provocándose traumatismos. Encefalocranianos. Mientras Ken. Ken recurre a la vieja confiable. De por favor. Recuérdame Ryu. ¿Acaso nuestros refuerzos de amistad. Fueron para nada? Creo que si. Porque nada funciona. Pero esta. No sería la única. Street Fighter. Gale se encuentra con Sanje. Dándonos por fin la pelea. Que el grandote se merece. Por otro lado. Kami descubre. Que el padre de Chun-Li. Sigue vivo. Por lo que va a rematarlo. Al hospital. Siendo detenido por Fei Long. El personaje de relleno. Quien ahora. ¿No es de relleno? Cuyo único propósito. Era decirle a Kami. No. El jefe. No es un espía. El verdadero espía. Es Balrog. A lo que Kami. La profesional espía. Sijaria de la Interpol. Le cree sin ninguna prueba. Tiene completo sentido. Para mí. Por lo que Kami. Cambia de objetivo. Y va directito. A filetearse a Balrog. Lo más importante de todo. Es que Fei Long. Cumplió su propósito. Estos últimos cinco capítulos. De Street Fighter. Serán los más Street Fighter. De la serie. Porque los combates. Continuarían. Con Natch. Encontrando el paradero exacto. De Bison. Siendo Psycho. Choqueado al instante. Lamentablemente. Gile. No alcanzó a llegar. A salvar a su querido amigo. Mientras fluían de sus ojos. Esas bellas lágrimas. Masculinas. Y testosterónicas. Mendoza. Ryo y Ken. Se preparan a usar. Su hado. En un ataque final. Cargando el poder. Durante todo el capítulo. Otra vez. Esta serie. Pasó de tener un ritmo. Muy rápido. A uno muy muy Dragon Ball Z. Durante todo ese tiempo. Gile. Alcanza a llorar. Despedirse de su mejor amigo. Intentar pegarle a Bison. Que este lo mande a volar. Y lo obliga a pelear. Con Chun-Li. En el penúltimo capítulo. Se termina la carga. De poder. Y se desata. El Ado Cho Ryuken. Contra el ZZZ. Ado Ken. Ganando obviamente. El poderosísimo Ken. Con cuya técnica perfecta. Destruye el chip. Liberando a Ryu. Del control mental. Llegando a la etapa final. Contra el jefe final. Bison. Quien utiliza un pollo raro. Para pegarse tremendo guionazo. Teletransportar a Gile. Y a Chun-Li. Al bosque. Fuera de la base. Donde tendrán. Su última pelea. Mientras que Bison. Y el Bromance. Son transportados. A un plano de existencia diferente. Que es desde el cual. Fluye. La energía Ado. Donde nuestro trío. Tendrá. Su último combate. Con Bison diciendo. Yo solo contra ustedes. Simplemente para humillarlos. Y presentar su técnica secreta. Volverse en un Bi-Blade. Y lanzar el Psycho Croucher. Tipo Raiden. Mientras que Bison. Les revela a los muchachos. Su malvado plan. El quiere salvar el mundo. De la contaminación. Y batallas entre gobiernos. Vaya. Eso no está mal. Solo pide algo pequeñísimo a cambio. Que él sea el nuevo gobernante del mundo. Cosita poca. Vaya. Es como Capitán Planeta. Pero bien diabólico. ¿Quieren el resumen del Goku ecologista? Déjalo en comentarios. El poder es suyo. Ken es el primero en enfrentar el Psycho Croucher. Con su Ado Churyu Ken. Logrando detenerlo. Y de paso destruir ese pajarraco. Con Chesu. Lo que ocasiona que Chulie se libere del chip del control mental. Lamentablemente. Ese último movimiento deja a Ken todo desmayado. Pero con su último aliento. Le pide a Subromance. Que termine el trabajo. Ryu con la amistad reforzada. Está listo para el round final. Pelear por Subromance. Con una seguidilla de sus golpes más icónicos. Para vengar a cada uno de sus amigos. Como Chulie utilizando el Tatsumaki Tenpu Kiaku. Ahora ya saben. Como se llama realmente el Atak Tak Buke. O la patadita de helicóptero. Un like por aquel dado friki. El golpe secreto de sus bromas. El Churyu Ken. Para vengar a Ken. Y por último. Para vengarse a sí mismo. El Ado Ken. Destruyendo tanto a Bison. Como su base. Y volviendo a la tierra. No se como mier... No se como miércoles lo hizo. Ken y Ryu se reúnen con Chulie y Kyle. Y todos son muy felices. Excepto Gai que perdía sus bromas. Pobre Nach. Siempre recordaremos esas lágrimas de testosterona. Llegamos a la escena final. Donde nuestros héroes se despiden. Ryu ha decidido seguir viajando por el mundo. Mientras su amigo Ken. Ha decidido quedarse porque no quiere preocupar. Más a su padre. Y por Chulie. Es así como nuestros héroes. Se despiden testosterónicamente. Viéndose como se alejan. El uno del otro. Mientras Ryu. Desaparece. En el horizonte. Y Ken recuerda. Como su amistad. Se ha reforzado. Hasta ahora. Si les ha gustado este testosterónico video. Déjenlo en comentarios. Y me ayudaría muchísimo. Si se suscriben con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en la descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.